O se va complicando, bueno, hay que tomar atajos, aeródromos alternativa, de alternativa por cualquier cosa, pero lo básico es el clima. Después tenemos que ver que esté todo en condiciones, que el avión no vaya a pasar de peso, que tenga combustible, que el piloto tenga experiencia para volar con cierto clima, que para eso hay licencias que se sacan. Y bueno, lo de ayer es una trágica noticia para el mundo aeronáutico, como para los familiares obviamente, que, bueno, hay que ver qué es lo que pasó. Está todo muy confuso todavía, todo muy reciente, así que vamos a esperar que se despede a la Junta de Accidentes, a ver qué resolución tomaron. Aparentemente el avión aterrizó en un cuadro de maíz, atravesó un alambrado de una calle y dio contra un talud de tierra, de una banquina pronunciada. Y a raíz de eso, el avión en el impacto sufrió, obviamente, que rotura y se prendió fuego, no dando opción a nada, aparentemente. ¿Era viable este aterrizaje que intentaron hacer? Mirá, los aterrizajes, un 95% es suerte, el otro 5% por ahí lo hacemos nosotros. Y hay veces que salen bien, hay veces que salen mal. Ese avión tiene capacidad para 6 pasajeros, lo cual iban 5, así que ahí estaríamos con una plaza que sin ocupar, o sea que problema de peso, yo diría que no, mi opinión sería que no. Pero bueno, uno nunca sabe y ya te digo, está todo en etapa investigativa, hasta que la Junta no diga los resultados, va a ser medio con mucha incertidumbre hasta que se despide. ¿A ustedes en estos casos así, cuando son tragedias en nuestras inmediaciones, ¿le avisan, toman aviso desde el aeroclub? Sí, generalmente avisan. Y bueno, se avisa, cuando se pierde un avión que no da señales, cuando hizo un plan de vuelo y no llegó a destino, se sale a rastrear por intermedio de los clubes o pilotos privados que la Junta tiene acceso, se averigua. Y de ahí en más se sale a veces a buscar. En este caso el avión lleva una baliza que se llama LT, que es una baliza que cuando uno impacta contra el suelo, ya sea agua o terreno, la baliza se activa y por medio de satélites se triangula la baliza y se da la posición. ¿Uno de los factores pudo haber sido el clima? Sí, ayer estaba encerrado en casi todo el país. Y ustedes observen que ayer sobre las once y media pasó una tormenta muy cerrada hacia el lado de Santa Rosa. Y uno ve que estaba cerrado en todos lados. En todos los lugares estaba muy cerrado. No sé si esta gente iba a Tandil, pero no sé si vendrían también para acá como aeródromo alternativa a La Pampa o Trenquelauquen, quizás uno no sabe. Y la tormenta puede afectar en turbulencia severa, que te puede desprender alguna pieza del avión, alguna pieza con la que es fundamental el vuelo. Granizo, como un auto, que una vez que te aboya la estructura del avión, el avión ya no cumple las condiciones aerodinámicas para las cuales está hecho el coibuela. Y otra cosa, la tormenta eléctrica no tanto, porque la tormenta eléctrica generalmente si entra un rayo, sale fuera del avión y no pasa nada. Más que quemarte el equipo instrumental, no habría problema. El problema sería lo que es turbulencia y granizo.